Los peces saltarines se distribuyen en tres familias dependiendo de su condición terrestre o masa acuática. Según su anatomía, presentan una prominente cabeza alargada y ojos muy característicos. Tienen dos aletas dorsales, una de mayor tamaño y de 11 radios blandos. La otra es más alargada, creciéndose al pedúnculo caudal. Sus aletas pectorales musculadas y con fuertes cartílagos, las que le permiten desplazarse por el barro del manglar y trepar a troncos y raíces. En su parte inferior, tienen dos aletas pélvicas con las que se sujetan a las diferentes superficies. El saltarín del fango posee unos ojos grandes, saltones y extremadamente mobles, algo muy poco frecuente entre los peces. Los colores de estos peces van desde el castaño del ocre, pasando por vistosos tonos azules metálicos que despliegan junto a las aletas en sus disputas territoriales. Precisan de una temperatura entre 25 a 30 grados hercios, siendo imprescindible la adición de sal marina del 1% al 2% con una densidad entre 1010 y 1015 pH alcalino entre 8.0 y 8.5, agua de dureza media o alta. Se alimentan de grillos vivos, saltamontes, larvas. Desde la orilla pueden cazar con mayor facilidad pequeños insectos que componen su dieta junto con moruscos y gusanos. Para reproducirse, escavan pequeños túneles en la arena o el fango que refuerzan con hojas y vegetales a modo de nido y es allí donde realizan sus puestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!